Hola, ¿qué tal? Regresamos a Transport Fever 2. Estuvimos en el vídeo anterior haciendo la nueva ruta aérea entre Highward y Flynn. Bueno, en realidad no sólo es con Flynn y Highward, es decir, hay Birmingham, Southwind también está por ahí, Kerry, un montón de ciudades que van a utilizar o esperemos que utilicen estos aeropuertos para conectarse entre ellas y así aligerar también un poco la carga de trenes que llevamos ahora mismo. Entonces hemos comprado nuestro primer avión para esta ruta, avión que todavía no es ultramoderno, pero bueno, por el momento vamos a ver cómo se desarrolla. Lógicamente todavía no hay pasajeros. No sé yo si este Finger entra con... no sé, no, porque tiene la puerta detrás. Este avión no es... creo que no es de la época de la terminal del aeropuerto, pero bueno. Confío en que poco a poco los autobuses nos empiecen a traer a gente. Y podamos sacarle partido. De todas maneras, económicamente vamos bien. Mira, ya superamos por primera vez los 100 millones de dólares. Así que la cosa va viento en popa. Vamos a ver, vamos a ver el despegue. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, allá va, tren activa. Vamos a ver, vamos a ver el despegue. Vamos a ver el despegue. Vamos a ver. No sé si los flaps los retrae o no. Los flaps son estos apéndites que hay en las alas. Pero se retraen cuando ya ha subido una cierta altura. Lo que sí que he visto es que se movían los alerones de aquí de las puntas para hacer el giro. Pasamos sobre esta ciudad. Espero que no les moleste demasiado. Porque aquí ya estamos a una gran altura. Mira, ahora está retrayendo los flaps. Vale, o sea, los retrae cuando ya está arriba del todo. A ver a qué velocidad está yendo. 364 km por hora. Lógicamente es un avión turbo-hélice. No se puede esperar que corra como los reactores. Pero bueno, ya vendrán los reactores. Y mira, parece que ya va en descenso. Vuelve a activar los flaps. Ahí tenemos el aeropuerto de film. Esta aproximación es un poco... Un poco peliaguda. Porque va a pasar aquí muy cerca. Múltiples vehículos están en muy mal estado. Vale, iremos a ver qué vehículos están en mal estado. Porque aquí es que pasa muy cerca de estos... Ay, ay, ay. A ver si se nos va a estrellar. ¡Dios! ¡Más apurado! No podía ser. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí lo tenemos, el primer avión. Lógicamente aún no hay pasajeros esperando. A ver, Flynn, Flynn, aeropuerto. De momento parece que no hay nadie que se interese. Pero bueno, con la calma. Y por cierto, ahora en Flynn le deben haber bajado las emisiones. Se ha bajado a menos 30. Y a ver por qué sigue teniendo emisiones. Bueno, tendrá por los tranvías, que son lo único que... Emisiones medias, dame las emisiones actuales. Vale, sí, los tranvías hacen ruido, pero... Pero no tanto. A ver, vamos a ver, porque se estaba quejando aquí de nuestros vehículos. A ver qué vehículos están en mal estado. Vale, Birmingham, herramientas. Estos que transportan, solo herramientas. Vale. Pues los cambiamos... Por estos de aquí. Vale, siguientes. Little Rock, material de construcción. Vale, son solo materiales de construcción, así que... Lo mismo. Vale, no sé por qué. Esto se va quitando y poniendo, por alguna razón. Birmingham... Espérate. Birmingham alimento. Tengo que ver que no transporten dos cosas, vale. Porque dependiendo de si transportan dos cosas, necesito un tipo de camiones u otros. Vale, estos ya están. Baltimore, Newport. Vale, estos... Es fácil, es de autobús. Mobile leña. Administrar. Recogen leña. Recogen leña. Hostia. ¿Y esto? ¿Qué cosa más extraña? Vale, pues nada. Esto así. Y para llevar leña... Con este sirve. Con este sirve. A ver... ¿Quién más? Madison madera. Estos transportan leña... Y madera. Ok. Ah, no. Aquí. Y mismo vehículo. Estos de aquí. Que pueden transportar los dos. El grog alimento. A ver... Solo llevan alimento. Eberet carbón. Estos... No recuerdo si son... Si, estos ya están... Ya estaban puestos como especializados, por así decirlo. Ahora, renovados. Eberet combustible. Bueno, esto es en realidad... No sé por qué he consultado la línea. Porque se cambian por estos. Scheller combustible. Lo mismo. Muy bien. ¿Quién da más? Estamos aquí tirando la casa por la ventana, pero... Estos de aquí están ya en pasable. Pero me parece que todos... Es que es esto. No sé por qué esto no estaba... No estaba bien puesto. Me parece que el resto ya están bien. Ok. Ok, vale, a ver, tenemos que empezar a pensar también en, a ver, software ahora acepta combustible, con lo cual, podríamos a lo mejor este tren ponerle. Estoy pensando que podríamos hacer un tren mixto, que dejara ladrillos aquí, viniera hasta aquí a recoger combustible. A ver, gente. Dejad sitio, que se está acumulando aquí esto. Aquí también, ¿qué ocurre? ¿Es esta estación? ¿De cuánto es esta estación? Vale, de unos 200. Habría que pensar en ampliarla, lo mejor, y así transportar más mercancía. Porque esta de aquí es de... Claro, esta de aquí tampoco es de 240. Aunque, sí que lo que se puede hacer es... Me cargo esto. Me cargo esto. Mierda. Configurar. Vale, y esto no le gusta. Vale, es igual, se puede quedar así. Ahora esto sería... Sí, esto ya sería 240. A ver, aquí no hemos jodido nada. No. Por si acaso que no nos pase como aquella vez. Que... Que rompimos el sistema. Uy, nueva máquina diésel. A ver. No es para este tren, ¿eh? Solo quiero ver sus propiedades. 105, 188... Vale, esto es más para trenes tipo... Tipo, 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 el que teníamos por aquí. No, este no. Tipo, este. Que le podríamos aumentar un poco la capacidad. Ahora, en cuanto, en cuanto se marche. Porque veo que aquí se le están acumulando las tablas. Y podemos ponerle una máquina más potente y un par de vagones extra. Vale, a ver, un segundo. Voy a quitar esto. Vamos a ampliar esto con su plataforma. Vale, esto ya puede ir circulando. Y aquí le podemos cambiar esta por esta. 77. No sé cuánto hará ahora. Por cierto, estos vagones son los antiguos. No, son... Sí, son los antiguos. A ver. Esto fuera. Vale. Espérate, porque no sé cuánto mide esto. Vale, son 80, 120, 120. Vale. Esto fuera. Y lo dicho, podemos ponerle esta máquina. Y esto hasta que alcance los 119. Perfecto. Y aquí vamos. Vale, a ver si así nos transporta más madera. A ver cómo va el negocio del aeropuerto. Me falta de Birmingham, sí que habíamos, no he hecho. Birmingham aeropuerto, mira, en Birmingham ya empieza a haber gente. ¿Y en High World? No, en High World dicen que nada. Vale, estos trenes de aquí también tendríamos que modernizarlos. Lo que pasa es que me estaba esperando que hubiera una locomotora más potente. O sea, una locomotora diésel más potente pero de momento no la tenemos. O aquí que se está acumulando el alimento, ¿qué ocurre? Por la incombustible. Vale, este de aquí también tiene más años que Matusalén, así que... Ah, bueno, espérate. No, 200. Wait, wait, un momento, un momento, un momento, ¿qué está pasando aquí? Está pasando que este barco... Esta línea tiene que transportar combustible y traer de vuelta alimento. El problema es que este barco... Este barco no puede llevar combustible, mierda. Puta mierda, tío. No tenemos ningún barco... Este barco sí que puede. Pero claro, no tenemos ningún barco grande que pueda hacerlo. Vale, habría que pensar en cambiar... En cambiar esto de aquí. Y hacerlo de otra manera. A ver, de momento, voy a sustituir este por este. Es un modelo antiguo, pero es un modelo que puede llevar todo tipo de mercancías. A ver, estamos llevando esto aquí, a Portland. Vale, la idea sería construir un tren que atravesara todo esto. Y sacar el combustible de aquí. Porque solo tenemos dos refinerías. Sí, solo tenemos dos refinerías. Vale, pues... Es esto. Esta refinería de aquí tendría que alimentar lo que es toda esta zona. Y la otra, pues, alimentar al resto. Así que empieza a ser urgente que nos pongamos... Con esto de aquí, el único problema... Estoy perdiendo mucho dinero ahora, no sé por qué. Bueno, a ver, he comprado muchos vehículos, así que... Es normal, pero... Es normal, pero... A ver, vamos a navegar por el mapa, no sé a que tengamos... Ajá. Lo que me pensaba. Que teníamos... Debíamos tener un atasco en algún sitio. A ver, fuera. No entiendo. Esta me trae grano. ¿Y cuál es la otra que me trae grano? ¿Y cuál es la otra que me trae grano? Vale, aquí el problema es que los... Vale, algunos están entrando por aquí. Vale, es que aquí hay un cruce de... Uf, a ver cómo arreglamos esto. Claro, molaría. A ver, voy a poner otra señal aquí. Pondremos así estos puntos de ruta. Entonces, a ver, esta línea. Vale, de la planta de Inglewood. Tiene que salir por aquí. Y después venir por aquí ya como hace. Esta ruta. Vale, va a tener que venir... De la... Quinta Street. Ah, vale, ok. Vale, pues va a tener que venir... Por aquí. Esta de aquí ya sale como debe. Y esta de aquí... De la planta de Inglewood. Tiene que salir por aquí. Y así evitaremos que se estén atascando. O al menos eso espero. Uf, esto de aquí está fatal. Espérate, porque ahora aquí no me van a hacer caso. Su puta madre. Vale. Vale, esto aquí en principio debería fluir ya normal. Aquí también habrá que pensar a lo mejor... Ah, no. Está bien. ¿Hay alguien que quiera ir al aeropuerto? No. Poca gente tenemos en... Ah, mira. Sí que tenemos a alguien. Un pasajero. 015. Parecía que los más interesados estaban en Birmingham. A ver. Joder, macho, aquí. Hay mucho atasco también. Aquí el problema es que necesitamos recibir más petróleo procesado. Vale, voy a... Vale, voy a... ¿Aquí cómo vamos? No, bueno, no me hace falta... No me hacía falta hacer esto. Ehm... Lo que voy a hacer va a ser traer con camiones de ese otro pozo que hay ahí. A ver si así podemos alimentar... A ver si así podemos alimentar... Ehm... No, solo quiero uno y uno. Y me va a faltar un depósito de almacén. Un depósito de vehículos. Vale, esto viene de aquí a aquí. Me cargas... Petróleo. Y aquí de momento nada. Aquí a lo mejor podríamos usar... Este puerto para traer algo a la ciudad de Akron. Pero de momento... Esperemos así. Ehm... Esto es... Petróleo. Vale, y aquí... Pozo de Akron. Y puerto de carga. Vale, creo que aquí me falta poner esto. Que esto vaya cargado. Y venga, en marcha... Unos cuantos vehículos. Que me empiecen a sacar petróleo... A muerte para alimentar más. Esta... Refinería que se está quedando... Se está quedando sin. Que además... Podemos meterle un par de vagones más a este tren. No, su puta madre. Ah... Aquí. Le he dado... Le he dado que no tocaba. Hostia, ¿ahora qué pienso? Bueno, podría haber puesto una... Una estación... Solo una estación de descarga. No una... Una grande como esta. Pero bueno. Lo que no veo es... Gente, empezado a sacarme... Empezado a sacarme petróleo. Que ya vienen los camiones. O a este de aquí. Como... Como está perdiendo tanta pasta. O sea, entiendo que es porque... Tiene que llegar a... A Keri. Ahora también se está notando un poco la... La bajada en nuestro... En nuestro dinero. Por cosas como los aviones que todavía no están amortizando la inversión. Pero bueno. Confío en que... En que pronto puedan hacerlo. Aquí tenemos... Keri. Confío en que esto ahora... Suba... 60 millones. Estamos perdiendo... Estamos perdiendo mucha pasta. Vale. Aquí recuperamos. Pero a ver. Que... Vale. Este de aquí... Está perdiendo pasta. Pero porque está de camino. En... A ver. ¿Qué le pasa? ¿Por qué va tan lento? Estaría el... Estaría el... Se debía estar el semáforo... Para... En rojo. Imagino. Vale. 84. Hemos subido. Hemos subido. Ha sido un momento de crisis. Llevamos cuatro pasajeros. Empezamos... Empieza a circular un poco. Flin a aeropuerto. Y aquí ya tenemos cuatro esperando. Y en Southwind... Tenemos tres. Bueno. Poco a poco. Empieza a girar la rueda. Y aquí... Vale. Aquí ya están cargando. Lógicamente esto está empezando. Así que... Joder. Vale. Voy a quitar algunos camiones. Porque... Si no hay que mantener tantos vehículos... No nos va a servir de nada. En cuanto... El pozo empiece a funcionar... Ya... Masasako. Pues... Ya traeremos más camiones. Pero... Vale. No entiendo a qué demonios hacen. Cargan dos. Vamos gente. Que el barco espera. Vale. Yo entiendo que... Como está... Está empezando este pozo... Pues... Le cuesta. A ver. Estoy pensando esto que hemos dicho de Akron. Que Akron también es una ciudad que tenemos un poco olvidada. Pero a ver. Si volvemos a ponernos... En 100 millones... Ah. Es verdad. Estamos mirando que no tuviéramos atasco. También que... Que no estuviera esto provocado... Que aquí... Vale. Aquí esto ya se ha desatascado. A ver. Como están... Uy. Buah. Vale. Otra zona aquí que también tenemos que desatascar. Vale. Esto pasará por poner... Más entradas a esta zona. Y aquí a lo mejor poner una rotonda... O poner algo por el estilo. Vale. De acuerdo. Pues lo vamos a dejar aquí. Que ya me estoy pasando. Y... En el próximo vídeo... Pues empezamos arreglando... Esta zona de aquí. Por aquí también se podría poner un aeropuerto. Para comunicar estas zonas que están más aisladas. Pero bueno. Ya hemos hecho una inversión en aeropuertos. Primero esperemos a que funcione los dos que hemos puesto. Y ya después podemos pensar en ampliarlo. Así que nada. Lo dejamos aquí. Y nos vemos con más en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.